Bien niños, después de haber escuchado la explicación, ahora nos toca trabajar en el cuaderno para que quede claro lo que hemos aprendido en la explicación. El tema les vuelvo a recordar es la sustracción y comprobación. Sustracción es quitar, disminuir a un número mayor, un número menor. Entonces, como ya sabemos, nosotros restar hasta números de tres cifras prestando, ¿verdad? De las centenas a las decenas y de las decenas a las unidades. Muy bien, vamos a trabajar nuestro tema en nuestro cuadernito ahora directamente para que quede claro. ¿Cuál va a ser nuestro título? Nuestro título es sustracción y comprobación. Dice que para comprobar, como lo hemos visto en la práctica el día de hoy en la explicación, hemos dicho que para comprobar que el resultado de la sustracción es correcta, debe sumar la diferencia con el sustraendo, el cual debe dar como resultado el minuendo. Vuelvo a repetir esto porque es importante que tú lo sepas. Para comprobar que la sustracción está correcta, ¿qué debemos hacer? Que para comprobar que el resultado de la sustraendo es correcta, debe sumar, ¿qué cosa? La diferencia con el sustraendo, el cual debe dar como resultado el minuendo. Ejemplo, por ejemplo, vamos a partir siempre de un ejemplo para que quede bien claro, dice así. Y podamos entender nosotros siempre a partir de un problema. Muy bien. En una tienda, acá está, en una tienda de abarrotes, había 435 sacos de arroz y se vendieron 213 sacos. Ahí está nuestro problema. A la bala viene la situación problemática. ¿Cuántos sacos de arroz quedaron al final del día? ¿Qué tenemos que hacer? Estamos dándonos cuenta que tenemos una cantidad mayor y lo que vendimos es una cantidad menos, vamos a hacer una diferencia, una sustracción. Muy bien. Nosotros vamos a hacer como siempre en la resolución tres pasos. Recuerda, analizo, ejecuto y compruebo. Entonces, vamos a analizar, ya hemos analizado qué cosas teníamos en nuestro problema. Sacos de arroz, 435. Se vendieron 213. Entonces, 435 viene a ser el minuendo que lo colocamos en el tablero de valor posicional para ejecutar el segundo paso que vamos a ejecutar. El sustraendo es 213. Vamos a ver la diferencia. Simplemente es una sustracción porque le voy a quitar a un número mayor un número menor. Perdón. Vamos a restar siempre por las unidades. 5 menos 3 es 2. Vamos a las decenas. 3 menos 1 es 2. 4 menos 2 es 2. No hemos tenido ningún problema. No hemos tenido que prestarnos absolutamente nada ni en las decenas ni en las centenas. Entonces, ¿cómo nos sabes? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuántos sacos nos quedan? 222 sacos. Pero yo quiero comprobar. Y que me decía que tengo que sumar, ¿qué cosa? La diferencia está acá, 222. Lo ubico en el tablero de valor posicional en nuestro tercer paso. 222. Más, ¿quién? El sustraendo. 203. Y que me debe dar como resultado el minuendo. Vamos a comprobar si es verdad. Siempre empezamos por las unidades. ¿Qué operación vamos a realizar? Una adición. Entonces, vamos a sumar. 2 más 3 es 5. 2 más 1 es 3. Y 2 más 2 es 4. 435 es correcto. Igual que el minuendo. Vuelvo a repetir. ¿Cómo se comprueba? Simplemente sumando la diferencia más el sustraendo. Nos debemos tener como resultado el minuendo. Si obtenemos el resultado como el del minuendo, entonces nuestra operación es correcta. Entonces, quedaron 222 sacos de arroz. O sea, esta la respuesta es correcta. Vamos a ver otros ejemplitos que hemos puesto acá. Tenemos dos ejemplos. Tenemos el número 934 menos 245. Ya está ejecutada la operación, pero la vamos a realizar para que tú te des cuenta. Entonces, 4 menos 5 no se puede, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el 4? Se presta una decena del 3. Este se convierte en 14 y acá se queda en 2. Muy bien. Entonces, 14 menos 5 es 9. Entonces, ¿cuánto nos quedaba acá? 2. Pero 2 menos 4 no se puede. Entonces, se está prestando del 9 una centena. Entonces, 12 menos 4 es 8. Y como este le prestó una centena, se tienen 8 centenas. 8 menos 2 es 6. Ya tenemos nuestra sustracción realizada. Pero queremos comprobar, vuelvo a repetir, que si está bien ejecutado. Entonces, ¿qué hago? Voy a sumar la diferencia 689 más el sustraendo, que es 245. Entonces, vamos a comprar y me debe dar como resultado que el minuendo. Empezamos siempre por las unidades. Acá no hay tablero de valor posicional, pero recuerda que de acá empezamos unidades, decenas y centenas. Empezamos por las unidades. 9 menos, 9 más 5 es 4. 14, ¿no es cierto? Llevamos 1. 8 más 1 es 9. Más 4 es 13. Llevo 1. 6 más 1 es 7. Más 2, 9. Acá no he colocado, pero ya mentalmente ya debo estar ejecutando. Vuelvo a repetir. 9 más 5 es 14. Llevo 1. Ya estoy pensando acá. No me estoy mirando. 1 más 8 es 9. Más 4 es 13. Llevo 1. 6 más 1 es 7. Más 2 es 9. Veamos el resultado. 934. Correcto. El minuendo es 934. Para que no nos olvidemos, acá hay otro ejemplito. Para que cuando hagamos nuestra práctica la hagamos perfectamente. Muy bien. Empezamos a rezar 705 menos 384. Recuerden, de centena, decena, unidad. Siempre se empieza por las unidades. 5 menos 4 es 1. Ahora voy. 0 menos 8 no se puede. Entonces, 0 se va a prestar una centena de 7. Entonces, se va a convertir en 10. ¿No es cierto? 10 menos 8 es 2. Como este ya le prestó a este, entonces va a quedar como 6. 6 menos 3 es 3. 321. Quiero comprobar si esta operación es correcta. Entonces, ¿qué hago? Voy a sumar la diferencia más el sustraendo. Entonces, lo coloco. 321 más el sustraendo que es 384. Hago mi linecita. Empiezo por las unidades. Centena, decena, unidad. Para no olvidarte, puedes cantarlo. Centena, decena, unidad. ¿Por dónde empiezo? Por las unidades. A sumar. 1 más 4 es 5. 2 más 8 es 10. Llevo 1. 3 más 1 es 4. Más 3 es 7. Miren, 705 es igual a 705 que es el minuendo. Esa es la forma, niños, de comprobar si nuestras sustracciones están correctamente hechas. Simplemente, como hemos dicho, vamos a repetir. Es simplemente sumar la diferencia más el sustraendo. Tenemos que obtener como resultando el minuendo. Es la forma de comprobar una sustracción para comprobar que está bien ejecutada. Muy bien, queridos niños, eso es el tema de hoy que vas a escribir en tu cuadernito. Las indicaciones del caso. Realiza tu trabajo con orden y limpieza. Resuelve los ejercicios de tu libro, páginas 152 y 153. Si no tienes el libro, imprime las fichas. Cualquier consulta que tengas, llámame. No te olvides de enviarme tu trabajo porque eso es muy importante para nosotros ir controlando y ver tu responsabilidad como estudiante. Muy bien, queridos niños, eso es todo en el área de matemática. Muchas gracias por su atención.